Una nueva derrota fue la que sufrió Alianza Petrolera de local. Petrolera perdió con Águilas Río Negro dos goles por uno. Varias cosas que hacen que el resultado sea hoy así. La primera que son errores individuales, donde perdemos la marca en el segundo gol, donde ya nos ha pasado, que es repetitivo. En el primer gol perdemos la marca, no estamos atentos. Las desatenciones en la parte defensiva y los goles al cierre de los tiempos, tanto el primero como el segundo, no dejaron sumar al equipo en la tabla de posiciones. Hicimos un buen trabajo, hicimos un gran esfuerzo, tratando de buscar ganar, pero al final ese esfuerzo no se ve reflejado por los errores que cometemos nosotros. Ya son 16 fechas donde Alianza no sabe qué es ganar, sumando la Liga del año 2020 y las tres primeras fechas del 2021. El gol de Alianza fue obra de Jairo Molina. Pese a marcar, no fue suficiente para que el onceno de Barranca Bermeja sumara su primera victoria. Muchas gracias por las felicitaciones, creo que es de todo el equipo, somos una familia, venimos trabajando juntos y bueno, creo que hay que seguir luchando, como dice el profe, cada día es un proceso y bueno, creo que vamos de la mejor manera, creo que hay que remontar esto y creo que para el próximo partido una victoria. Alianza se prepara ahora para jugar de visitante enfrentando al Junior el próximo sábado.